Una de las razones, o quizás la principal, por la cual muchos casos en nuestro país se quedan en la nada y nunca se logra precisar quién es el autor intelectual, es porque quienes cometen este tipo de hechos lo hacen confiados, en que no serán atrapados. Pero tienen esa convicción personal porque saben perfectamente que en República Dominicana reina una especie de Alzheimer colectivo que hace que olvidemos las cosas. Casi todos olvidan, menos los familiares y amigos dolientes de las víctimas de cada hecho. ¿Ustedes recuerdan el caso de Elizabeth Muñoz y Joel Santos? La pareja de pastores evangélicos que fue acribillada en un paraje de Villa Altagracia. ¿Recuerdan ese caso? Hace ya poco más, poco menos de un año. Creo que hace poco más de un año. Caso que fue bastante viral. Pues miren, quizás a ustedes el nombre de Mariano Antonio Muñoz no les suene. Oigan bien, Mariano Antonio Muñoz. ¿Saben quién es ese? Ese es el padre de Elizabeth Muñoz. ¿Y adivinen qué? A este señor le detuvieron un cargamento de armas en aduanas. Oigan eso. Un cargamento de armas. Él vive en Estados Unidos. Armó la burocracia. Mandó esas armas en una especie de barril. Las envaló. Y aquí en aduanas, oh sorpresa, se encuentran con eso. Determinan que el paquete es de él. Lo apresan. Y adivinen qué confesó Mariano Antonio Muñoz en su interrogatorio. Que ya está suelto, por cierto. Y usted dirá, bueno, ¿por qué lo soltaron? Bueno, él, entre lágrimas y sollozos, confesó que esas armas serían utilizadas en su venganza contra los que él entendía eran los culpables de lo que le ocurrió a su hija y a su esposo, Joel Santos. En otras palabras, Mariano Antonio Muñoz se iba a vengar. ¿Y por qué se iba a vengar? Bueno, él cuenta que el proceso del juicio ha sido un relajo. Que imputados, jueces, policías, dice él, se rían en su cara. Ve que los abogados de ambas partes hacen causa común y se han tomado todo a la ligera. Razón por la cual él iba a hacer justicia por sus manos. Pero con armas de asalto, como se dice que se encontró allí, lo que usted puede imaginar que él iba a hacer era que iba a llegar a ese juicio. Y en buen dominicano, guiado por la maldad que a su vez le produjo la indignación, se iba a llevar a todo el mundo. Y con mucha probabilidad, las personas en esa sala, en su gran mayoría, no tendrían que ver nada con la desgracia. Se iba a dar una desgracia encima de otra desgracia. Pero lo descubrieron a tiempo. Lo irónico ahora es, ¿saben qué es? Que si a él le hacen un proceso, existe la posibilidad, oigan esto, de que se consiga un fallo mucho más rápido que el fallo que a su vez él está intentando o procurando que se dé contra los potenciales acusados en el caso de su hija. Elisabeth Muñoz y Joel Santos, reconocidos como pastores, habrían sido confundidos en un hecho que afectó bastante a la jefatura del general Eduard Sánchez. Recordemos que aquella entrevista que él le dio a Alicia Ortega tenía que ver específicamente con ese caso. Fue sobre ese caso que Alicia Ortega procuró al general Eduard Sánchez. Y caramba, ver a un jefe de la policía acorralado con datos que manejaba Alicia que, al menos en apariencia, él no tenía, aquel joven general, es un asunto, digamos, que uno no quiere verse en esa piel. Pero sí, el padre quería hacer venganza, quería ajustar cuentas él ante la lentitud de la justicia. Se compró en Estados Unidos armas, ustedes saben que en ese país las armas se venden a las personas normales, sin, digamos, sin mucha burocracia que se diga. Esto tiene una explicación constitucional que ya he explicado en capítulos anteriores. En República Dominicana de repente no es tan fácil conseguir un arma y menos, digamos, una de asalto. Este señor consiguió varias y pretendía manipularlas en la sala judicial en donde se lleva a cabo el proceso contra los presuntos culpables del crimen que le cegó de manera tan atroz la vida a Elizabeth Muñoz y a Joel Santos. Recientemente hubo un caso en el cual una especie de, vamos a ver, era un carpintero, se me escapa la profesión ahora, que con una escopeta le cegó la vida a varias personas, entre ellas un policía, pero también unos supuestos ladrones que él se había cansado, cansado de denunciar y que las autoridades no hacían absolutamente nada, en este caso, digamos, entre policía y entre fiscales, etc. Y lo tenían ya en buen dominicano jarto y lo último que ocurrió fue que se burlaron de él. Ahora, esto también suele ocurrir, me refiero a este tipo de impunidad, yo le llamo a esto impunidad urbana, porque los policías en muchas ocasiones tienden a ser causa común con los delincuentes. Y a muchos les causará disonancia cognitiva, porque en República Dominicana a un policía le es tan fácil hacer causa común con un delincuente. Pero justo antes de explicar esto, tengo que recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia medical GBC y la de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Solo invirtiendo 20 pesitos en el agarra 4 de Lotedon y te puedes ganar 25 millones de pesos. Así de fácil como suena, así de fácil como lo oyes, es el agarra 4 de Lotedon. ¿Por qué a un policía le es tan fácil hacer causa común con un delincuente? Señores, por un tema social. Me explico. El delincuente es un ser marginado. Ojo con algo. No estoy queriendo justificar el accionar de quien pretende arrebatarle la propiedad privada que una persona X se ha ganado fruto de su trabajo. No. Eso yo no lo justifico. Digo, el delincuente en su gran mayoría es un ser marginado. ¿Adivinen qué? El policía es también un ser marginado que ha decidido a través del cuerpo del orden tratar de procurar ascender socialmente. Casi siempre son jóvenes de muy escasos recursos a los cuales, en sentido general, no le queda más que echar mano a la policía. Cuando ese ser marginado se convierte en policía, lo hace llevando consigo en su ADN cotidiano un acervo común con el delincuente. Y ese acervo común viene de la condición de marginados de ambos. Psicosocialmente tienen más en común un delincuente y un policía que un policía y un joven de clase baja o clase media baja que sale a trabajar. Hay una empatía en medio entre el policía y el delincuente en su condición de seres que proceden de un mismo ambiente, de un mismo núcleo social. Entonces, es esa empatía la que los lleva a entenderse y eso de entenderse es complotarse, la que lleva al policía a ser sociedad con el delincuente común. El ente de clase media baja, el civil, como lo llaman ellos, es una persona ajena en términos de empatía al policía. Fíjense, y esto es muy importante, que para un policía un delincuente no es un civil. Para un policía el civil es todo aquel que no es delincuente. Y ese civil, para el policía, es sinónimo de ser inferior. Pero el hecho de ver a un ser inferior con pertenencias materiales que él quisiera tener y que no puede por su pírgico sueldo o salario es otro factor, en este caso el resentimiento, que lo lleva entonces a coincidir con su hermano social común, que es el delincuente. Ese tipo de enllavadura que se da del policía con el delincuente solo se va a destruir, solo se va a derrumbar cuando la materia prima del cuerpo policial sean jóvenes de clase media baja o jóvenes de un estatus que aunque lo que se conoce es pobre, pero que no estén tan en el espectro de lo marginal. Entiéndase, en la medida que vamos cambiando el perfil social del policía, vamos al mismo tiempo distanciándolo del delincuente. Y así, mediante un proceso de ingeniería social, se va a acabar en una o dos décadas ese acostumbrado contubernio de policía con delincuente. Y esa amarga realidad de que a un policía le es diez veces más fácil entenderse con un antisocial que con una persona que sale a la calle a ganarse la vida haciendo las cosas como tienen que ser. ¿No? Que por cierto, cuando ven a un policía, lo que hacen con su justa razón, en muchos casos, es que le temen. Entonces, este asunto de Mariano Antonio Muñoz tiene que servir de ejemplo no a nosotros, sino a las autoridades. Porque hace poco fue un carpintero o un evanista, ahora que recuerdo, un evanista que con una escopeta agarró, se la envió a un par de ladrones, pero también a un policía y también a un muchacho de trabajo. Se la envió cuatro, impotente. Este señor mandó a comprar armas, las trajo en un barril e iba a hacer lo mismo en una sala de una audiencia, en un juicio. Por suerte, descubrimos esas armas a tiempo. Entonces, las autoridades deberían, deberían hacer conciencia, ser más sensibles y comprender que cada día que pasa hay más dominicanos que por lo visto están dispuestos o no, o más bien, no están dispuestos a dejar que la sangre derramada de sus amigos y seres queridos quede como algo, digamos, como una especie de deuda por cobrar. Señores, recuerden que tenemos nuevo proyecto Resorte Media, ya no solo es Terradal 3.0, nuestra plataforma internacional, ya no solo es, digamos, impolíticamente correcto, ya no solo es el otro canal, de Neodisantos, ni donde se queda el show, también es La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz y Fernando González, programa de panel por YouTube, en el cual se tocan temas de farándula, temas cotidianos, ellos hablan de todos, pero no como todos. La Quinta Pata, nuestra nueva propuesta, tienen más cosas en camino, así que pendientes, Resorte Media, la empresa matriz de todo esto, sigue creciendo, dando a todos ustedes contenidos nuevos, no nos quedamos en lo político, seguimos expandiéndonos, gracias a ti. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias. Gracias.